Este partido tiene que ser el partido que le quite a la gente el miedo al futuro. Tiene que ser el partido que le dé a la gente esperanza sobre el futuro. Con ideas realistas, con medidas solventes, con un concepto global, no solo de nuestro país, sino de lo que es Europa, porque compartimos muchos problemas con el resto de europeos. Y después una clave fundamental que es la defensa de los valores democráticos y constitucionales. Todos los liberales en Europa ahora mismo estamos luchando contra movimientos populistas que lo que quieren es socavar los pilares de la democracia, socavar la separación de poderes, socavar el respeto a la justicia, socavar el valor de las instituciones, que quizás no hemos hablado hoy mucho de esto, pero el valor que los liberales damos a las instituciones, porque son los verdaderos representantes de las soberanías de los países y también ese Parlamento Europeo, que para mí es un milagro, un Parlamento que se pueda representar a centenares de miles de personas, a centenares de millones de personas que compartimos problemas y también futuro. Y por último, los liberales europeos están en la Convención de Ciudadanos, no están en la Convención de otros partidos, porque Ciudadanos es el partido liberal europeo. Dashan también lo decía, hay otros partidos que son conservadores y que reivindican el liberalismo, y yo, ojo, no tiene nada de malo ser conservador, pero no tiene nada de liberal ser conservador. Gracias.